No me conformo con estar vivo sin más Escribo en el libro que acabo de leer Y aunque he querido de verdad, aunque he querido de verdad Estoy cansado de que me toque perder De alguna de las cosas que escuche Nunca, nunca, nunca me recuperé Y aunque he querido de verdad, aunque aún quiero de verdad Con la misma intensidad que odié Cuando cierras los ojos Dime qué ves Cuando cierras los ojos Dime qué ves Hoy estaría dispuesto a orcarme Para que alguien al bajarme Me tuviera fuerte que abrazar Cuando me digan que el bosque se empieza a mover Yo sí lo creeré Yo me conformo con estar vivo sin más Cerrar los ojos y zambullirme en el mar Debe ser que nunca aprenderé Debe ser que nunca aprenderé Que me ciego de tanto ver llorar ¡No! 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 Hoy estaría dispuesto a orcarme Para que alguien al bajarme Me tuviera fuerte que abrazar Cuando me digan que el bosque se empieza a mover Puedes juzgar Puedes juzgar que yo sí lo creeré Me estoy agriando Y no lo ve Dame tu paciencia Germán Germán Suelo enfadarme Pero ahora no Ahora cierro los ojos Y veo Yo Gracias por ver el video.